Estoy aquí con mi ayudante Y primero vamos a hacer un experimento Necesitamos esta bandeja Una bandeja así Después necesitamos una servilleta ¿Y qué le vamos a hacer con la servilleta? Ahora hay que ir a mojarla Que ya está Vale Ahora la ponemos en la bandeja Vale, ahora cogemos la vela Y encendemos una vela Gracias Muy bien, ahora con un bombazo Y aguantamos así Y como veis ¿Qué tiene que pasar? Se va apagando Mirad, se apagó Hay que seguir un poco así Y se va a levantar sin apuntar Y este es mi experimento Muy bien